El Partido Comunista considera que es correcto el establecimiento de la gran misión para el abastecimiento soberano y seguro. Esta es una de las principales necesidades que tiene el pueblo venezolano, que le sería garantizado el abastecimiento de los productos de primera necesidad. Consideramos que el solo hecho de que el presidente Maduro y la Fuerza Armada Nacional asuman la dirección de esta tarea tan importante no garantiza que el problema sea resuelto. El Partido Comunista ha venido planteando insistentemente que la solución definitiva del problema del abastecimiento, de lucha contra el bachaqueo, contra el acaparamiento, contra el contrabando, está en manos de nuestro pueblo. Por supuesto, es bueno que la estructura militar esté a la orden de ese pueblo organizado, de ese movimiento popular, de los trabajadores, para tener indudablemente una victoria sobre esta calamidad que afecta actualmente al pueblo venezolano. Eso es muy importante, que la Fuerza Armada esté al servicio de esa política, pero no es suficiente. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones como elementos de los cuerpos de seguridad en forma importante han estado vinculados también al problema del desabastecimiento, al problema del acaparamiento, al problema del contrabando, al problema del bachaqueo que se da en nuestro país. Entonces, definitivamente el Partido Comunista considera que es importante esa decisión de poner a la Fuerza Armada al servicio de esta política, pero considera que la primera responsabilidad hay que entregársela al pueblo trabajador, al movimiento popular. Por eso planteamos la consigna de todo el poder al pueblo, a los trabajadores, al movimiento popular. Como decía Ali Primera, solo el pueblo salva al pueblo. En este sentido, nosotros queremos llamar al movimiento popular, al movimiento obrero y sindical, al movimiento de los trabajadores, a trabajar cada día con mayor empeño en la construcción de una poderosa alianza obrera, campesina, popular, que permita una correlación de fuerza favorable a los grandes cambios que se han producido en los últimos 18 años en este país. Y que estamos en la necesidad de profundizarlo, de defenderlos y de seguir avanzando en la construcción del nuevo poder popular, del poder socialista, del poder en mano de los trabajadores y del movimiento popular. Esta batalla es posible ganársela a las grandes transnacionales de la distribución, a las grandes transnacionales de la producción con la unidad obrero-campesina popular. Por supuesto, esa tiene que ser una unidad revolucionaria, que nos propongamos ir más allá del sistema capitalista. Hasta que no logremos iniciar la construcción del nuevo sistema socialista, el pueblo venezolano sufrirá periódicamente la crisis que sacude al sistema capitalista mundial. g